¡Suscríbete al canal! 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 también por esto porque entiendo que no todo el mundo quiere salir en cámara y menos en una red social se puede entender los que queráis genial os mostraré el vídeo vuestras redes sociales para promocionar un poquito también y los que no lo dicho pondría una imagen de vuestra bandera del país desde el que vais a dar los votos o el país del que sois aunque no estéis allí residiendo a o una foto vuestra eso sí necesitaría el audio pues hasta aquí la explicación espero que os haya quedado más claro que con la pildorita que solté ayer en la ventana de comunidad y bueno y que queráis participar la verdad que me haría mucha ilusión poder contactar con 37 personas de todos los países como digo me faltan 34 porque ya tengo tres así que espero que sea muy bien recibida la idea y tengáis muchas ganas de participar podéis contactarme vía instagram en mis redes sociales sabéis que os dejo aquí siempre el nick el nombre de usuario para que me encontréis los que me habéis contactado ya ya tenéis una respuesta os he explicado como como tenéis que montarlo y los que queráis participar pues ponemos en contacto conmigo lo antes posible a ver si prontito podemos tener esto atado y hecho espero que os guste la idea no olvidéis darle like al vídeo suscribiros y ponernos en contacto conmigo si queréis participar muchas gracias chao chicos adiós